¿Te gustaría ahorrar en la cuenta de electricidad de tu casa fácilmente? Los sensores de presencia son la solución. Un sensor de presencia o de ocupación enciende automáticamente las luces cuando alguien entra a un espacio y las apaga cuando se desocupa. Es una manera muy conveniente y sencilla de ahorrar energía en el hogar. Es ideal para habitaciones en las que comúnmente se quedan las luces encendidas sin querer, como en habitaciones de niños pequeños. Ya no tendrá que recordarle constantemente a sus hijos que apaguen las luces. Un sensor de presencia también es ideal para habitaciones en las que normalmente se entra y sale con las manos llenas, como en la lavandería. También se puede agregar a un salón de trabajo para no batallar con las luces cuando trae las manos llenas de materiales. La nueva línea de sensores de presencia de Lutron tiene un diseño estético y moderno y cuenta con la tecnología especial de Lutron, con la que siempre podrá contar con que las luces se encenderán y apagarán cuando se necesiten. Adicionalmente, los sensores tienen la capacidad de detectar la cantidad de luz que hay en una habitación, de modo que al entrar a una habitación con suficiente iluminación, los sensores no encenderán las luces. Esta línea de sensores funciona con todo tipo de focos, incluyendo focos incandescentes, de halógeno, fluorescentes, ahorradores y LEDs. Además, nuestros sensores son fáciles de instalar, por lo que podrá reemplazar un switch normal por un sensor de presencia de Lutron en menos de 15 minutos. Adquiera su sensor de presencia de Lutron y comience a ahorrar luz y dinero hoy mismo.